Yo te digo a ver en un video como el que vi ayer de Naya Fácil, es que te voy a buscar al motel. Yo no te voy a decir eso. No, tú te chicas te va a ver el chico que es Naya. Oye, podemos decir que Naya está haciendo todo lo humanamente posible para que le cancelen el contrato y yo creo que Naya lo lograste. O sea, para que la gente entienda, Naya ayer estuvo en un centro amatorio y ella se autogravó, ¿no es cierto?, cuando estaba teniendo relaciones con un hombre. Y lo subió, digamos, a las redes sociales y yo concordo que está haciendo todo esto porque quiere que Canal 13 la baje del realismo. Pero Canal 13 yo creo que puede ser contraproducente, que diga, esta polémica nos sirve, nos gusta. Obviamente no vamos a mostrar aquellas escenas y parajes de su vida sexual, pero sí potencial. Canal 13, la niña editorial siempre ha sido mea... Pero Canal 13 sabe que no ha contratado a Santa Teresa de Calcuta. Mira qué buen punto lo es. Realmente ya saben el pasado y saben que Naya es fácil y ¿por qué la contratan? Por lo tanto, saben con quién. Concordo. ¿Por qué una fácil no la contrata? Pero ojo, porque la Paula Escobar la semana pasada habló con el productor ejecutivo de Canal 13 y frente a la posibilidad, ¿no es cierto?, que Naya decía que se quería bajar del reality. ¿Qué fue lo que te contestó Paula Escobar? ¿Y quién es? Quiero que leas tú como colega. La colega Antonella Río, Valé. Yo estudié dos años en la Universidad de San Marino. Periodismo. Pero qué tal. Periodismo que sí. Fuerte y claro. El último, por favor, no ponga lo demás porque se da, ¿sabe? ¿Ese leo yo? Sí. Dice, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Él habla como, ¿cómo vas? Tiene, ahí se quedó con él, tiene. Tiene. Tiene contrato firmado. No tengo más que responderte, es decir, esto está a fuego, tatuado en la piel de Canal 13. ¿Y esto fue qué día, Anto? Ese fue el día lunedí. El día lunes. Ya, luego de esto, que Paula, en el fondo, el productor ejecutivo le dice que, o sea, no hay nada que compensar porque Naya ya estampó la firma. Naya sube estos videos ayer. Yo creo que ella lo que está haciendo es provocando al máximo para que ganan 13 trates. No, al máximo, al máximo. No, al máximo. No, al máximo. La Cecilia que diría, pic. No, es el arco, el picantísimo.